Aprovecho la canción Aprovecho la canción Y después del frío que estoy aquí me iluminaré Para amar mi corazón Hacemos la acentuación Hacemos la acentuación En el máximo nivel Si aquel que me escuche Quiero Yo traje mi coroero Traje mi negro coroero Para cantar mi caer Esa que lleva a ese hombre Para cantar mi caer Aquí es el paté de caer En la ciudad de César Aquí estoy Comenzando A gran el que cumpleaños Cumpleaños Hoy día Te veo brincando a su miedo Veo brincando a su miedo Se parecen juntos así Hoy día están Con fracasina su miedo Respeto Hoy que vuelen por el seto Hoy que vuelen por el seto Hacia el máximo nivel Que caminen al frente Y a aquellos que van brincando Y a los que están celebrando Celebramos Recaer Y a los que están celebrando La fiesta es de Recaer En las dos Trabajo El Vio En el Acabar O Y Me parece que son dos Me parece que son tres Que celebran este día Y con la misma alegría Los bendigos de Dios Debo levantar mi amor Debo levantar mi amor Como víbaros, roberos Hoy con Israel lo prefiero Odio con mi anzal Pero no puedo olvidar Arredo del pibadero Pero no puedo olvidar Arredo del pibadero Arredo del pibadero Que vengan esos cantores Que vengan esos cantores Que hoy aquí se manifiesta Este sentido de fiesta En donde nacen los nubes Este día es que los vibores Nos traen el sabor